¿Qué hacer si despiertas a las 3 a.m. y hay un vaquero en tu cuarto? Paso 1. Revisa si viajaste de regreso a la época de los vaqueros. Esto fácilmente se comprueba preguntando. ¿Es la época de los vaqueros? Paso 2. ¿Y si dice? Sí, es la época de los vaqueros. Entonces eso lo explica. ¡Vuelva a dormir! Paso 3. Si no es la época de los vaqueros, pregunta. Vaquero, ¿qué haces aquí? Oh. ¿Qué haces aquí, vaquero? Sí dice... Necesito de tu ayuda para encontrar a mi caballo... ...mágico... ...Rex. Ve con él, porque este tipo de cosas no suelen pasar. Paso 5. Si no dice eso, es un vaquero malvado. Paso 6. Emplea una manera de derrotar al vaquero. Antes que todo, no hay algo como un caballo llamado Rex. ¿Bien? ¿Cómo te atreves? Rex se sentirá ofendido. Pues Rex es pegamento, ¿ok? ¡Ey! ¿Pero qué mierda es esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!